Muy buenas todos, que tal están? Aquí estamos de regreso una vez más en Dragon Ball Xenoverse 2 Este grandioso juego y pues en esta ocasión vengo por aquí bastante feliz porque les voy a mostrar Que al fin he reunido las 7 esferas del dragón y pues hoy vamos a invocar a Shenlong Y también tengo otra cosa que mostrarles que he estado haciendo también fuera de cámara Y bueno pues vamos allá, ah por cierto ya puedo volar por aquí por la ciudad Desde la última vez que completamos pues la parte de Namek pues ya me dejan volar por aquí por la ciudad Lo cual es súper genial porque pues era bastante cansado ir solamente corriendo o con la navecita esta Que bueno pues también es chida, pero tampoco para tanto ¿no? No se puede controlar muy bien, en cambio volar pues si se controla súper bien Pero a ver vamos a meternos por aquí al teletransporte y pues les voy a mostrar lo de el pedestal bolas del dragón Vamos allá y pues vamos a invocar a Shenlong por primera vez A ver si viene, por aquí cuando vuelvas a encontrarte con el gran anciano gurú podrás formular por ejemplo uno de los siguientes deseos en el pedestal de las bolas del dragón Quiero más atuendos, quiero un nuevo ataque definitivo, quiero un nuevo ataque especial, quiero crecer más, quiero crecer más Tienes 7 bolas del dragón, tienes 7 bolas dragón, quieres invocar a Shenlong, órale, vamos a invocarlo A ver cómo se ve aquí, debe de estar guapa la animación ¿no? A ver puedo hacer esos deseos ¿no? o no sé, a ver venga Quiero crecer más, o sea quiero ser más alto como Freezer, Freezer también quería crecer más A ver Venga, ahí está, bueno, qué guapo Y ahí tenemos a Shenlong, bueno pues intimida un poco eh, hasta da un, hasta da mal rollo Da un poco de miedo A ver, ¿y ahora? Enuncia tu deseo, solo te concederé uno Pero no, Shenlong, este, bueno Shenron o como se llame, no concedía ya 3 desde que Dende lo, 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 lo mejoró Quiero dinero, quiero un objeto raro, quiero estar elegante Quiero ser más fuerte, aquí está lo de quiero crecer Ahora di lo que quieres Quiero un ataque, un nuevo ataque definitivo Un nuevo ataque especial Quiero más personajes jugables Quiero otra oportunidad en la vida Están buenos los deseos eh Quiero ser súper atractivo Quiero medallas Quiero más atuendos Quiero un nuevo ataque definitivo Quiero un nuevo ataque especial Quiero crecer más, bueno tenemos varias veces eso de crecer más eh Quiero crecer Le voy a dar eh Quiero crecer más, ¿no? Venga, vamos a darle eso Y pues creo que sí, ahí está Solo tengo que satisfacer esa petición Bueno, si quieres concederme otros 3, no estaría mal eh A ver, ahí está Eso es fácil de conceder Has conseguido 88,154 puntos de experiencia Amigo, yo pensé que esto me iba a ayudar a subir pues más de nivel Por ejemplo, la última vez que ayudé al anciano gurú Bueno, antes de esta Me dio la oportunidad de subir este De nivel 80 a nivel 85 Yo creí que ahora me iba a dar del nivel 85 a nivel 90 o algo así Bueno, todavía no llego a esos niveles Pero pues No importa Creo que me acaba de timar Shenron Pero bueno Para la próxima pedimos medallas Así que Ahí está Por lo menos vimos la animación de Shenron Que está súper guapo este dragón Y pues nos concedió un deseo A ver, subimos de nivel Creo que con esos puntos pues Habré subido un par de niveles, ¿no? ¿Quién sabe? A ver Ahora soy nivel 71 Pues sí, creo que subí uno o dos niveles con esto Lo cual no está mal Así que Bueno Por ahí ven que ya soy nivel 71 Creo que he estado jugando bastante este juego fuera de cámara Y pues les voy a mostrar otra cosita por aquí A ver, vámonos de aquí Aunque podía haber tomado el teletransportador Soy un poquito tonto Pero bueno, da igual Así vemos aquí las vistas Que está súper guapo a la ciudad Está súper guapa la ciudad A ver, por aquí no hay nada A veces hay cosas aquí escondidas A ver, vamos a dejarnos caer por aquí Ahí está Por aquí quería mostrarles Que he estado haciendo fuera de cámara Pues las misiones secundarias Y me enteré de algo bastante guapo Por aquí en el juego Y pues ¿Qué creen? Que podemos tener una técnica en conjunto Con el maestro que hayamos elegido Lo cual está bastante genial Yo en este caso creo que les había dicho Que elegí de maestro al principio del juego A Krillin Lo llevé al máximo de amistad Y entonces me dio una técnica Para hacer en conjunto Después elegí a otro maestro Elegí a Freezer como maestro Y también ya tengo una técnica en conjunto Creo que ahorita estoy entrenando con Zamasu Pero pues a él todavía no lo llevo Todavía no lo llevo al máximo de amistad Y todavía no puedo hacer una técnica En conjunto con él Pero bueno, se las voy a mostrar Más que nada porque esto me hace ilusión Así que bueno Venga, vamos allá Vamos a elegir por aquí alguna misión De por ahí les muestro Que he estado recolectando Las esferas del dragón En la misión número 23 Por aquí Explosión Namekiana Creo que en esta pues Te salen las esferas del dragón Bastante rápido O por lo menos A mí me salieron más o menos rápido Por aquí Así que bueno A ver, vamos a jugarla Y pues vamos a ver Unas técnicas en conjunto Con Krillin Y con Freezer También es bastante genial Que no necesitamos tenerlos Ya de maestros O sea, ya los quité yo de maestros Y de todas maneras Siguen teniendo pues La técnica en conjunto A ver, vamos a ver Si tengo la técnica en primer lugar Si, las tengo las dos puestas Así que Vamos allá con nuestro personaje Vamos a elegir también A Krillin A ver, ahí está Krillin Y vamos a elegir A Freezer Freezer, primera forma Ahí está Freezer Y a ver si puedo hacer pues Las técnicas en conjunto Que están bastante guapas Me gustó mucho Y más aparte Hacen bastante daño Porque estamos atacando Los dos al mismo tiempo Así que hacen como Pues muchísimo daño Venga Y de por ahí Vamos a derrotar A Freezer A ver, se viene A ver si no viene a por mí Creo que no Creo que no viene a por mí Así sirve que Nos transformamos Hacemos de todo Bueno, si me está pegando Ahora sí A ver Freezer Mira Que te voy a hacer el Esto A ver Ahí está A ver si me ayuda Mi compañero A ver Ahí va la La de Krillin Madre mía Está súper guapo ¿Verdad? Me encanta Y bueno A lo mejor ustedes Ya sabían esto Pero pues a mí Me hizo ilusión Mostrárselos Así que A ver Vamos a cargar Un poquito más de aquí Y vamos a hacer La siguiente Que sería la de Freezer Que sería Esta A ver A ver Venga, vamos No, no, no No lo maten No lo maten No lo maten Que todavía lo necesitamos A ver ¿Qué estoy haciendo? A ver Me bloqueé de control Uf Me volví a dejar de control A ver Ahí está Y pues ahora Vamos a necesitar La ayuda de Freezer Para hacer esta técnica Que está súper guapa Miren Ahí está Me encanta La pose que toma Mi personaje Bueno, la pose que toma Freezer Y pues ya está Derrotamos por aquí A Freezer ¿No? Y bueno Como les digo Me hacía ilusión Y después salen estos tipos A querer pelear Contra nosotros Que son Creo que también son Patrulleros del tiempo Pero Son malos O no sé por qué Nos atacan A ver Miren Ahí va Esta sería la técnica De Zamasu A ver La de la flecha Celestial Ahí va de nuevo Y pues no sé Si a estos Hacerle la técnica En conjunto Bueno, no me salió A ver Cargamos Ahí está Ya nos cargamos A una Y pues nos salió Un objeto Para combinar Creo que eso no es Lo que queríamos Tiene que decir Objeto clave Para que sea Una esfera del dragón A ver Vamos a utilizar Ahora otra técnica Ah, también Otra cosa que aprendí Es que Si estoy transformado En Super Saiyan Y utilizo el Big Bang Kamehameha Se teletransporta Hasta donde está El oponente Y le hace El El Big Bang Kamehameha En la cara Lo cual está Super bien A ver Me acabo de desperdiciar Un poquito ahí De De aquí Y vamos a utilizar Ahora Otra de estas A ver si puedo A ver Ahí está A ver si Krilin Nos ayuda Yo creo que sí Y bueno También está Super guapo Lo destrozamos Con Con los discos Con los Kim San Y ya está No estoy seguro Si me tocó Alguna esfera del dragón Pero bueno Estuvo super bien Ahí está Y también Cambia aquí Cuando Este Cuando tenemos Un maestro O otro Como pueden ver Esta es la voz De Zamasu La que sale aquí En tu evaluación Por decirlo así Y está super genial Me encanta Me está gustando mucho Este juego Hay muchísimas Cosas por hacer Que no puedo hacerlas Todas pues Aquí en En cámara Casi casi He estado avanzando Por eso Demasiado fuera de cámara Pero La historia principal Eso sí se los quiero mostrar Pues En cámara Así que bueno Pues creo que eso sería todo Por este video Sinceramente Solamente quería mostrarles A Shenlong Y también pues Mis técnicas Combinadas Y ahora Lo que faltaría Pues sería Continuar por aquí Con la historia Que eso yo creo que Lo vamos a hacer En otro video Y pues Espero que les esté gustando Mucho esta serie Ya saben Si les gusta Pues simplemente Apóyenla con su suculento Like Para que siga trayendo Más videos de Dragon Ball Xenoverse 2 Y también Está a punto De salir El nuevo juego Que se llama Dragon Ball Kakaroto No sé si ustedes Lo sabían Bueno Se llama Dragon Ball Kakarot Está bastante genial Y pues A lo mejor A lo mejor Lo traigo Por aquí al canal Así que bueno Ahora sí Sin nada más que decir Nos vemos En el siguiente Chao 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 ¡Gracias!